a las 10.30 horas de la mañana. 18 de diciembre. Que la audiencia preliminar en Venezuela se ha convertido en el cuello de botella del proceso judicial. Si antes tuvimos ya 111 días sin un tribunal sin despacho, ahora una audiencia preliminar y que veamos casos, la mayoría de los casos políticos en Venezuela, que ahí es donde se tranca y ahí es donde la pena anticipada a la persona se impone. En este caso en particular, figuran como víctimas, además del Estado venezolano, el presidente de la República, asimismo funcionario del castrense.